Noche de paz, noche de amor, todo duerme enterrado. Entre los astros se esparza en su luz, ve y anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de mar. Brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, hoy unir del tiempo a sol. Coros celestes que anuncian salud, gracias y glorios en gran plenitud. Por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús. En el pesado del mundo hay la luz. Mastro de eterno fulgor. Mastro de eterno fulgor. Mastro de eterno fulgor. Mastro de eterno fulgor.